Son bonitas Olvídame y no me compades con nadie Te advierto, por lo común, te advierto Si tienes problemas en el amor, en el trabajo, en la salud El carro no prende, el gallo no canta Aquí tenemos la alternativa Somos los gachanos de... ¡Hey! ¡No, lo imposible! 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 ¡Ja,ź ו funnelי! Olvídate, no me compares con más Olvídate, no me compares con más ¡Escucha! Olvídate, no me compares con más 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!